6 de la tarde muchachos que alegría tan hijo y míchiga verlos que más muchachos vientos o maleta oiga este liana y mostrando la ropa menos mal que no salió en calzoncillos este muchacho ay 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 qué susto bueno hijos vea si salió en calzoncillos el de raquete este hombre no 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 dios mío que es esta vaina por favor amigos por favor hijos míos bienvenidos a clase pelados me encanta tenerlos aquí one two three four five muy bien muy bien que más muchachos cómo vamos al peluche o qué vamos a ver el problema cuál era el que no tenía computador listo ayer o alguien que no le estaba sirviendo el computador su bambi como su bambi hay una peladita me va a ver que era ella vamos a cogerla hoy la vamos a destruir psicológicamente que enamoran llegar las bombas vitales bueno amigos les cuento que hoy iniciamos un tema el más bacano del mundo pelados el más bacano del mundo seriamente esto es lo más poderoso que hay listo se trata de bases de datos pero vamos los primeros diligenciamos la asistencia peladitos vamos a la página del curso yo les voy a compartir mi pantalla para acompañar los que les sientan tristes agobiados acongojados de tal educa hondos pusilánimes destruidos psicológicamente vueltos una vamos es este tema pelados seriamente es una vacanería de esto no es el más fácil del mundo en las hay que ponerle cuidado a la lata hoy va a ser una clase casi casi pues que teórica son 19 menos 18 20 menos 218 diapositivas pero yo voy a voy a mostrarles algo lo que hacemos aquí y listo para que estés van dimensionando el cuento porque es en realidad esto es algo supremamente importante nosotros ustedes aprenden a manejar este cuento y con esto tiene seriamente ya no vimos en calzoncillos para ser hermanos te vean lo mejor dicho se salvo porque nosotros somos frescos y claro parcero son de florecitas azules si o no pelados bueno no importa ya que mi chica usted ya perdió la honra parcero la honra de esto perdió la virtud pero bueno ya que se va a hacer fácil bueno él se le gafa pues vamos a diligenciar la asistencia y yo les voy a recordar aquí la visita parroquial que estamos en la sección 2 modelo 1 2 sección 2.3 y vamos a descargar la clase número 7 peladitos listo clase número 7 como al ingreso por ahora vamos a coger la tos contra esta china pues hacerle la maldad china uy no te tocaba si no entendí no entendí elías no entendí bueno no mentiras vamos ahora si sería una seriedad pues clase número 7 pelados listo la clase número 7 que es este documento donde iniciamos un primer acercamiento a lo que es bases de datos en primer acercamiento entre comillas pues en teoría porque esto lo hemos tocado por ahí por encima este es el documento muchachos para que por favor lo descarguen y lo descarguen de a de veras pelados porque es importante que lo tengamos aquí esto vamos a arrancar la misma cupita en todos los temas al comienzo yo les digo mire esto empieza suave pero es de mucho cuidado listo tenemos que tener toda esta vaina en la cabeza pelados al comienzo es conceptual vale vale pero de ahí para adelante lo vamos a utilizar casi que todo el momento en todo momento esto como son 18 diapositivas y son pura teoría pues yo aquí a manera de chisme de esto es de lo que yo me encargo aquí en la empresa de esto entonces es muy chévere porque me gusta y me va a gustar mucho transmitirles todo lo que lo que se hace aquí pues y lo que yo lo que yo lo que yo sé es ojalá que le paren bolas para que le saquemos bastante jugo hasta ahí listo mis hijos entonces vamos a arrancar con un pequeño carretazo que consiste en lo siguiente resulta que el tema de bases de datos nosotros lo hemos tocado por encima por encima en algunas ocasiones cuando nosotros estábamos trabajando python fuertemente y manejábamos al final del de la parte de país trabajamos algo que se llama un cruz pues le recuerdo que cruz son las iniciales de bastante por eso es que no me gusta arrancar tan puntual pero es que hoy si quiero hacer que se desvacen los cruz son las en oiga que ven al sat hermano usted decide que definitivamente no va a aprender a llegar temprano parcero su bambico este espero que hayan diligenciado la asistencia a todos con la excepción de dinelis que pues ya sabemos que ya tengo cuatro meses tarde a la clase no importa pero ese peladito el que ven al sativa de licencia de la asistencia es un bambico bueno entonces y dinelis para que bastantes bolas a estos chinos yo sé que tú te estás desatrasando poco a poco pero para le bastantes bolas a esto porque esta parte conceptual es importante luego arrancamos a trabajar con la parte práctica y no quiero que tengas enredos en la cabeza de esto y las pues trabajamos el cruz y lo hicimos simulando como si tuviéramos una base de datos simulando un una base de datos con un archivito que teníamos de excel y desde python íbamos y abriamos ese archivo creábamos registros en el archivo ahorita recordamos que es un registro modificábamos y también creo que eliminamos registros pues de esa de esa tableta de excel pues eso eso digamos que es algo por ahí por encima está también vimos un poquito de el manejo de información en almacenamiento secundario cuando estábamos terminando ese último sprint de la parte de ese último sprint de la parte de python de programación cuando nos íbamos para una página y descargamos un archivo y ese archivo lo subíamos y lo metíamos dentro de un data frame y con ese data frame pues hacíamos una serie de trabajos para entregar lo que nos pedían en el reto cierto pues eso eso es es un pequeño un pequeño una pequeña untadita de lo que es el manejo de bases de datos en realidad el tema de las bases de datos es algo muy interesante muchachos miren el manejo del almacenamiento de la información de almacenamiento secundario para mí es de lo más importante que hay en este punto y si ustedes lo aprenden bien helados les va a encantar entonces paren de bastantes bolas vamos a retomar las diapositivas yo como les digo miren las diapositivas son 18 diapositivas que tienen alguna teoría vamos a recorrer las todas bien juiciosos parando bolas pero yo les voy a mostrar una base de datos real leo les voy a mostrar cómo están estructuradas las tablas cómo se relacionan nuevas tablas entre otras para que ustedes vayan mirando digamos la parte conceptual pero amarrada a esa parte de pronto de lo que es la funcionalidad de una base de datos en el mundo real esto y es y eso pues no lo voy a hacer con algo que manejamos aquí en la empresa entonces esa información que pues de hecho esas bases de datos las hice yo en algún momento ya pues están desactualizadas pero para que ustedes vean todo lo que es la estructura de todo eso entonces arrancamos pues pelados sin más preámbulos recuerden es la clase 7 para los que llegaron tarde kevin y dinelis que llegaron tarde muy bien muy bonito entonces descarguen el documento se llama clase 7 entre la sección 2.3 de el módulo 2 esto vaya el pelado entonces base de datos póngale cuidado pues un pedacito de teoría y un pedacito de mostrarles desde la parte práctica listo hemos hablado brevemente sobre las bases de datos en clases anteriores y ahorita profundizaremos un poquito acerca de ellas listo resulta que una base de datos es una colección organizada de información esto y porque organizada y estructurada porque si nosotros lo manejamos y estructuramos bien la información que vamos a manejar muchachos nos lleva el chucho de esto el tema de la organización de la planeación del diseño de lo que va a ser la base de datos es fundamental listo para que para que nosotros podamos acceder a la información rápidamente para que no gastemos más memoria en el almacenamiento secundario de la que necesitamos y el almacenamiento secundario me refiero al disco duro me refiero a una memoria usb a un cd o lo que se está manejando en el mundo real con un almacenamiento en la nube que no es otra cosa que almacenar nuestra información por allá en un servidor externo pues de alguna empresa que cobra por ese servicio creo que llegó alguien le doy vuelta a esta personita oiga le borramos espere que este es un bambico de entre que lo veo muy juicioso oiga lejos usted si es muy juicioso hermano por ahí vi que estaba viendo los vídeos de punto net que yo que yo tengo montados por allá en un canal muy juicioso papá muy bien bueno y no va a diligencia la asistencia descargue la clase 7 del módulo 2 sección 2.3 un bambico ahí lo vi y lo vi encarnizado muy bueno pégale la miradita eso todo eso todas esas cositas los vamos a aplicar ahorita en lo que vamos a arrancar a ver que es un tema muy interesante se trata pues de lo de bases de datos llegó tarde lástima pues pero bueno ya trate no llegar tarde de aquí para adelante muy bien listo una base de datos es usualmente controlada por un sistema de gestión de bases de datos esa vaina en gringo se llama de ir a base management system sistema manejador de bases de datos esto y para qué necesitamos un sistema manejador de bases de datos mire ya no vamos a hacer cositas como los niños chiquitos vamos a empezar a hacer cositas grandes muchachos y vamos a manejar ahorita les voy a mostrar una serie de tablas que nos permitan digamos un manejo adecuado de información unas tablas que van a estar relacionadas entre sí el sistema de manejador de bases de datos que vamos a trabajar nosotros vamos a trabajar con sistemas relacionales con bases de datos relacionales que básicamente se parecen mucho a lo que es una tablita de excel y voy a arrancar a mostrarles de una vez que este lado está teniendo cómo es que es esto esto es una base de datos real esto yo voy a cerrar algunas les voy a mostrar pero por aquí yo tengo información esto es una tabla por ejemplo una tabla de empleados listo si ustedes se fijan se parece muchísimo a una tabla de excel muchachos es casi la misma vaina mire tengo una serie de columnas si uno que según la que se llama y de empleado para que se llaman hombres otras que se llama pedidos en otra que se llama perdón apellidos en fecha de vinculación cargo departamento comisión a nivel etcétera esto y tengo una serie de filas pues bueno esa cada una de esas filas contiene la información de un empleado de esto y eso se llama un registro esto y un registro pues contiene la información de los campos que tenga la tabla como así que los campos mire cada uno de estos cajoncitos que es un campo el pan el campo que contiene el nombre el campo que contiene el apellido el campo que contiene la fecha esos son campos todos estos campos conforman un registro esto y todos los registros pues conforman la tabla que básicamente es una tablita de excel hay unas diferencias significativas cierto pues el excel es poderoso para algunas cosas no es lo más adecuado para manejar un sistema de bases de datos esto es por eso que nos vamos a apoyar en manejadores de bases de datos que nos vamos a ir aprendiendo poco a poco pero es clave que me pare en bolas desde el comienzo de nuestro muchachos esto y aquí nos van a mostrar dentro de las diapositivas aquí la tengo esto aquí nos van a mostrar una serie de relaciones entre unas tablas esto y nos van a nos dicen que vamos a trabajar bases de datos relacionales las bases de datos relacionales son esos son tablitas como la que les acabo de compartir relacionadas unas con otras vale y esa vaina tiene un sentido listo cómo funciona yo les voy a mostrar en un sistema fue real aquí tengo digamos esto es una partecita del digamos de las relaciones que tenemos aquí esto se llama modelo entidad relación pero esos conceptos los vamos a ver más adelante y de las tablas que se manejan aquí de esto resulta que yo tengo una tabla cualquiera por empresa que les mostré ahorita uno la representa dentro de un modelo la representa así con un cuadrito que pues arriba tiene el nombre de la tabla y aquí tiene una serie de campitos el y del empleado el nombre del empleado el apellido la fecha de inicio todo lo que les mostré ahorita el cargo la comisión el nivel y todo eso esto pero no solamente tengo unas tablas sino que tengo unas flechitas miren hay unas relaciones no más que son como unas lineas citas que pegan una tabla con otra vale casi todas están relacionadas aquí yo le he quitado algunas relaciones porque estaba recochando ahora con los muchachos de las clases anteriores y mostrándoles pues cositas pero esto es algo digamos que hay que tener muy en cuenta y digamos que tener mucho cuidado al momento de construirlo porque de esto se desprende todo esto mire yo yo traje por aquí una serie de armas secretas para que me entiendan mejor la cosa yo quiero mostrarles algo y es que todo lo que nosotros hemos estado haciendo hasta el momento ha sido aprender a manejar piecitas de un rompecabezas grandotote hemos aprendido a manejar la parte gráfica si cuando trabajamos html y css que hacíamos ahí pues aprender a armar el esqueleto de una página ponerla bonita bonita con colores llamativos con tipos de letras chéveres hacer a mostrar tablitas dentro de una dentro de una paginita a poner un formulario para que una persona diligenciar a la información en la niara cierto eso normalmente se llama capa de presentación eso es lo que le permite a un usuario interactuar con una aplicación entonces esa es una parte importante claro la parte visual es muy importante y conocemos también una parte importante que es el manejo de un lenguaje de programación muy importante ciertos conocemos un lenguaje de programación que es paita ya tenemos cierto conocimiento que nos va a permitir trabajar toda la parte lógica del del de la aplicación pero nos está faltando la interacción con la base de datos entonces es digamos que diferentes piezas de un rompecabezas que ahorita gracias a que iniciamos el trabajo con yango vamos a poder empezar a integrar ese tipo de cosas entonces vamos a crear una parte visual muy chévere vamos a trabajar una parte lógica muy 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 buena también pero vamos a almacenar la información en manejadores de bases de datos y eso nos da una potencia grandísima pelados para todo lo que vamos a hacer de aquí para arriba mire el manejo de la información muchachos es tan importante que yo puedo decirle que la mayoría de empresas de hoy si no tuvieran sistemas de información adecuados no existiría la información es todo esto yo les voy a poner ejemplos concretos miren voy a abrir aquí para que vamos mirando porque pues aprovechamos que esta clase como tiene tanto tema teórico nos da el espacio citó para que podamos cacharrear aquí a manera de chisme y chismos ya lo que nosotros tenemos que lograr hacer son cositas parecidas a esta 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 feita este es un sistema viejo pero lo traje para mostrarles la clase de hoy donde yo digamos al usuario le puedo presentar algo medianamente pues atractivo fácil de manejar cierto que digamos con un botoncito el hombre pueda decir venga yo quiero ver qué clientes están en mora paquete y esto me llame por ahí a otra otra una función por ejemplo que me muestre a bueno listo esta es la lista de clientes que tengo en mora vale y me da una información acerca del cliente acerca de las cotas que ha pagado cuando él se le vence en próximas fotos cuántos días lleva en mora un montón de cosas por poner un ejemplo listo esto se puede lograr muchachos gracias a que manejamos bases de datos si nosotros no manejamos bases de datos cada que apagáramos el computador la información se perdería y entonces pues básicamente si yo no tengo información acerca de mis clientes en que estoy jodido entonces hay una serie de tablas que están relacionadas para yo poder mostrarles esa información de los clientes en mora yo tuve que relacionar un montón de tablas muchachos tuve que relacionar la información la tabla que maneja la información de los clientes la tabla que maneja la información de los planes de los pagos de las mascotas cuatro tablitas para manejar información tan sencilla cuatro tablitas para manejar información tan básica como saber si un cliente se encuentra en mora o no pero esto facilita la vida y permite dinamizar los procesos al interior de una empresa listo entonces si nosotros le metemos la ficha esto desde el comienzo y aprendemos a manejar esto muy bien desde ahora vamos a tener una herramienta poderosísima de la mano de django de la mano de python de la mano de html de css vamos a poder construir cosas supremamente interesantes que porque no podríamos volverlas comerciales en algún momento nosotros podríamos ir y contratar el desarrollo de una aplicación a una empresa que hemos hecho hasta el momento muchachos cuando trabajamos por consola en paitas venga ingresión número ingresa el otro en la suma le dio tanto trabajamos con tablas yo no pudiera vender un programa de esos ahora yo podría ir a vender una página web sí pero si yo no tengo datos asociados a esa página eso no se vuelve atractivo para nadie sería simplemente algo informativo a edad donde yo pinte una información en la pantalla la gente puede acceder a veces chévere si mira tienen ciertos planes aquí me pinta pero pero si yo quiero que un usuario interactúe con una página la cosa tiene que ser un poquito más más compleja y incompleja no en el sentido como de que sea difícil sino que hay un montón de entramados que se tienen que unir para que la vaina funcione bien listo cuando habéis muñoz le va a quedar en 2.9 a cuando habéis muñoz listo usted llegó hace rato pero llegó tarde dinero y si usted llegó a las 6 y 6 minutos porque yo la tengo a usted vea y además llegó cuatro meses tarde a las clases o sea que vea peor doble doble pero no para el bolas a esto de esto pelados entonces póngase pues y las aquí esto que nos están mostrando aquí es algo parecido a lo que yo les estaba mostrando aquí sólo que aquí no tengo un pitico más grande estas tablitas que tengo aquí son solamente un pedacito de lo que se maneja no solamente en términos de tablas sino de relaciones entre ellas en aquí en el sistema de información de la empresa es aquí nosotros vemos las tablas con su descripción pero también vemos que entre una tabla y otra existen esas rayitas y además existen unos simbolitos por aquí eso me dice a mí que hay una relación entre una tabla y otra que tiene asociada una cardinalidad como así que se sabe no semancia está hablando mucha carreta no esos términos los vamos a ir aprendiendo un poquito a poco esto les voy a explicar rápidamente para que ustedes lo entiendan en qué consiste eso cuando yo tengo supongamos que queramos saber la relación solamente estas dos también la tabla de proveedores con la tabla de productos esto un proveedor tiene una tabla muy sencilla que tiene el identificador del proveedor que si ustedes se fijan es un número consecutivo 1 2 3 4 5 6 5 un nombre de un proveedor un nombre de un contacto a esa empresa un número de teléfono una dirección bueno muy bien ese proveedor con esos datos tan básicos puede ser proveedor de 10 mil tipos de productos diferentes listo entonces hay una asociación entre una tabla que se llama proveedor y una tabla que se llama producto un proveedor puede tener muchos productos y así se representa un 1 aquí y un signo pues como de infinito o un 8 y tú acostado al otro lado pero pilas aquí empiezan a jugar conceptos importantes tales como llave primaria llave foránea que no son otra cosa que estos números que tengo dentro de la estabilidad identificador del proveedor cuando yo tengo una tabla la recomendación de una vez para que se lo hagan metiendo en cuenta la recomendación es que nosotros cuando creemos la aplicación permitamos que el manejador de bases de datos en él y los números consecutivos en las llaves primarias como así que es esa vaina ya muchachos cuando yo creo un proveedor nuevo por aquí él me le va a asignar el número 15 porque porque miren que está asignando nombres está asignando números en orden consecutivo en este momento está este campo de aquí el identificador del proveedor es una llave primaria de esto a la cual yo accedo desde otras tablas para identificar esa persona por ejemplo y tal con esto y tal con es una empresa que provee pues productos veterinarios y concentrados y toda esa vaina y pues a un montón de gente para nosotros lo tenemos identificado con una llave primaria que es el número 6 listo muy bien entonces cuando yo me voy por allá a una tabla que se llama productos vamos a mirarla por aquí busquemos la fruta 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 productos yo tengo también identificador del producto para que y tengo una descripción y tengo asociado el identificador del proveedor vale por eso yo puedo sacar reportes diciendo reportes diciendo venga muestre me a ver qué productos tiene y tal con agua bueno listo el identificador de tal con el número 6 entonces yo puedo saber que ellos me dan a mí me venden a miel allí litigol del no sé qué el choque y gatos el vídeo premio no sé qué vayan a miles de cosas esto y por aquí está pues información muy básica de cada producto esto para la tabla de productos que es la llave primaria pero hay una llave secundaria o llave foránea que nos relaciona a las tablas como así eso como se ve en la gráfica vean aquí telados en la gráfica lo tengo aquí en la tabla de proveedores tengo el identificador el vídeo del proveedor pero en la tabla de productos yo tengo identificador de proveedor es decir coma que en cualquier momento yo puedo venir a la tabla de productos y darme cuenta de los productos que maneja esa empresa hay y como entonces yo saco por ejemplo que tal cual es el que maneja el choque pues porque yo aquí a través de este numerito yo puedo acceder a este numerito de aquí que es el que me identificó un proveedor en particular es estas son llaves primarias y estas son llaves foráneas listo o llaves secundarias llave primaria o clave primaria llave secundaria o clave secundaria y por aquí también con la la mayoría de las tablas principales las tablas principales definitivamente todas tienen llaves primarias los planes de primaria los identificadores de los pagos los clientes y los productos los pedidos las mascotas porque todas con la excepción de algunas tablitas que son tablas que yo utilizo de manera secundaria esta vaina se está enredando mucho póngale cuidado pelados yo les voy a empezar a hablar con ejemplos concretos para que ustedes me entiendan yo traje otra arma secreta por aquí quiero que se metan en la cabeza esto que les voy a mostrar para que me entiendan con mayor facilidad lo que viene de aquí para adelante este es un ejercicio que yo le puse a unos muchachos por allá de otro curso para empezar a trabajar el manejo de bases de datos de esto y para que ustedes me entiendan y lo grande que puede llegar a ser esto pelados de esto y lo importante que puede llegar a ser porque es entonces vamos a analizar un problemita supremamente sencillo una cosita así de grande que se maneja aquí en particular en esta empresa esto vale que contexto el problema visitas domiciliares al comienzo es carretica y uno tiene que empezar a identificar cuál es la carretica y cuál no esto y qué puedo yo extraer de cada uno de esos párrafos vamos a ver hoy en día en muchos hogares las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia y como tales es necesario garantizar su bienestar en todo sentido especialmente en lo que a salud se refiere a reta esto la empresa mascota feliz tiene dentro de su portafolio de servicios diversos beneficios para las mascotas afiliadas a reta entre ellos se encuentra el de visitas domiciliarias periódicas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad las cuales son realizadas por un médico veterinario y que además son gratuitas para los perros y gatos afiliados esperé a ver un momentico ahora sí o sea que dentro de la empresa un veterinario visita una mascota a listo entonces yo tengo que tener datos de un veterinario o de muchos porque en una empresa puede haber muchos veterinarios aquí hay varios les tengo que tener una tabla para almacenar la información de los veterinarios y otra tabla para almacenar la información de las mascotas ahí suavecito pero muy bien mascota feliz cuenta con un equipo de veterinarios definitivamente si es una tabla vea son varios listos que se encargan de realizar visitas a domicilio a granizo a domicilio o sea a la casa del perro pero ese perro tiene un dueño y ese dueño vive en una casa o sea que el dueño tiene que tener dentro de una tabla la información de la dirección de la casa sí o no a granizo de esto muy bien durante las cuales se revisan las mascotas y se dan recomendaciones para prevenir enfermedades mejorar la calidad de vida de los peludos un caso necesario si la mascota se encuentra enferma se realiza el diagnóstico y se formulan y se formulan medicamentos al granico escucha entonces esa información yo no la puedo tener ni en la tabla de las mascotas ni en la tabla de los dueños ni en la tabla de los veterinarios necesito que otra tabla para llenar la información de la visita sí o no cuando fue la visita que encontré yo durante la visita que el perro estaba enfermo aliviado no sé qué vainas y aquí está sencillito en la vida real funciona más complejo el tipo no le formula lo despacha para que lo atiendan en la clínica en cual hay en una de muchas otra tabla asociada con una cardinalidad y gran hijo de mi chico y entonces después le van a dar una fórmula médica que eso básicamente es una parte de la historia médica del perro otra tabla varias listo pero antes miremos lo solamente ha sido ya llevamos cuatro tablas ahí asociadas debido a la buena acogida que ha tenido servicio de visitas domiciliarias de promoción y prevención la empresa ha visto la necesidad de llevar un registro de las mismas y los ha contratado a ustedes para que implementen una solución informática nos metimos en la hijo de méxico y sigamos leyendo a ver durante cada visitas a listo me está hablando de la tabla de visitas se deben registrar los datos de la mascota no porque ya tenemos los datos de la mascota se llama trotsky pesa 20 kilos vive el dueño es no sé quién tiene tantos años no cada que lo visiten le toman la temperatura el peso la frecuencia respiratoria la frecuencia cardíaca el estado de ánimo así como la fecha de la visita hay juguetucha o sea que listo definitivamente es una tabla que contenga toda esa información muy bien pero necesitamos la identificación del profesional que realiza la visita a la visita llave foránea para poder relacionar esa tabla con la información del veterinario listo y esa visita tengo que relacionarla también con el perro porque quien visita el veterinario pues al perro o sea que tengo que tener mínimo dos llaves foráneas ahí lista la vuelta aquí esto se ve muy sencillo pelados aquí esto se ve muy sencillo a los listos suave temperatura peso frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca estado en ánimo y la fecha la visita suave vamos a mirar la tabla del mundo real unos detalles de una visita el identificador de la visita ya sabemos que si esto es la llave primaria fecha de inicio fecha de perdón hora de inicio hora de finalización edad del perro el alimento que le están dando la actividad física número de comidas enfermedades tratamientos cuáles tratamientos cirugías esterilización cruces camadas fecha del último celo carne de vacunación no hay que vacuna 1 no hay que vacuna 2 vacuna 3 vacuna 4 fecha última vacunación fecha última esparasitación tipo de esparasitación cuando se le hizo cuando le toca la próxima qué tipo de producto le dieron en cuanto es la altura del perro la cintura el peso el índice de masa corporal la temperatura el color de la orina las deposiciones estado nutricional las observaciones estado de la piel de heridas erosiones costas estado el pelo brillo frecuencia mire todo ese montón de cosas se revisan en cada visita hay que escucha como así entonces esta es una tabla que se llama detalles de la visita a gran uso y esta tabla está asociada al veterinario que hace la visita y a la mascota porque mire que aquí en ningún momento dice trotsky vea ningún trotsky por ahí yo no ni ningún pepito pérez haciendo la visita entonces todo se maneja a través de llaves si yo no tengo una tabla que me relacione mascotas con veterinarios al momento de hacer una visita domiciliaria yo no tengo histórico de lo que pasa en la empresa pelado entonces el manejo de la información en una empresa es todo y eso es un pitico no más cuando se maneja inventarios no es que les lleve venga tiene 30 televisores compró otros 5 entonces le quedaron 35 y vendió 8 entonces le quedaron no sé cuántos no usted tiene que tener cuál es su proveedor de los televisores la referencia de los televisores en qué fecha le llegó el cargamento a qué precio le llegó a qué precio lo dobló y eso empieza a relacionar un montón de tablas eso es lo que vamos a aprender a hacer con esta vaina de manejo de bases de datos pelados si no sabemos manejar la información estamos frikis mortis esto bien pues bien lo principal y vamos tras por aquí otra cosa resulta que ahora yo les hablaba bueno nosotros aprendimos a hacer el club si recordemos que creo quiere decir create o crear o agregar pues registros en una tabla como que registros ya les dije pelados para en bolas o me hombre no lo hace un registro es una de estas líneas esto es un registro es cuando yo dentro del club digo create estoy creando un registro la información de una persona en este caso o de una mascota o de una visita esto hoy un proveedor o de un producto o de un pago o de un cliente son muchas cosas esto entonces create hace referencia a eso a crear un registro en la base de datos create la r de cruz quiere decir read o sea creer o a leer o acceder a la información que tengo en la base de datos ya no sé la información de un registro o la información de toda la tabla o mejor aún información de la combinación de dos o tres o cuatro o cinco o diez tablas al granito de méxico en serio sí señor profe señor cuando se crea la base de datos ya como tal o las tablas y ya están literalmente listas ya están funcionales no se le tiene que agregar algo más para que funcionen mire nosotros lo primero que hacemos es entender qué es lo que se necesita crear en ese ejemplo de mascota feliz que les traje que si manejamos 44 para decirlo el paisa lo groseramente sino el paisa cuatro cagadas tablas es esa vaina yo sé que son cuatro tablas porque ya leí el enunciado el problema y entendí un montón de cosas de ahí entonces aparte de eso yo tengo que entender las relaciones que entre las tablas a venga espere un veterinario realiza muchas visitas de esto pero también a la mascota la visitan muchas veces hay ya sé que aquellos llaves foráneas en la de visita pero un dueño tiene muchas mascotas listo y una empresa tiene muchos empleados y dentro de esos empleados hay muchos que son veterinarios listo entonces lo primero que yo hago es modelar lo que va a ser la base de datos listo eso que les mostré aquí se llama modelo entidad relación de esto que es lo que le muestra a uno las tablas que maneja y las relaciones que existen entre ellas por ejemplo para el tema de mascota feliz yo tengo aquí a esto es una relación de herencia así se representa gráficamente una relación de herencia pero imagínense simplemente que sea un cliente esto un cliente o un dueño pues puede tener una o puede tener muchas mascotas de esto yo tengo clientes que no tienen mascota a dar a mi chica muestra a ver y por qué pues porque yo el man simplemente me compra productos veterinarios pero no tiene mascotas o tiene mascotas y no las tiene afiliadas a la empresa entonces yo te puedo tener clientes que no tengan mascotas lo que no puedo tener es mascotas que no tengan dueño no puedo tener porque no me interesan es que usted debería ayudar los perritos de la calle si yo les ayudan los perritos de la calle pero no los me toque a la al sistema de información de la empresa esto esto es para manejar la empresa entonces dentro de la mascota tabla mascota esto se llama entidad la entidad mascota que eventualmente se va a convertir en la tabla mascotas yo tengo que tener la forma de decir venga este perrito le pertenece a alguien a quien pues al dueño al cliente a granizo entonces yo por aquí tengo que tener un campo que me relacione estas tablas a escuchación de esto y un perrito tiene muchas visitas pues ya ver entonces aquí adentro de una tabla que se llama visita todos estos términos de entidades y todo eso los vamos a ir conociendo poco a poco pero lo importante es que no entiendan que dentro de la tabla visita yo tengo que tener una mascota asociada porque a la visita tiene que haber una más una mascota metida dentro de la visita y si no a quién van a visitar entonces tiene que haber una mascota metida aquí en la tabla de visitas y también tiene que haber un veterinario pues para efectos del ejercicio aquí dentro de la empresa el veterinario es un empleado más porque dentro de la tabla de empleados yo digo tengo un campo que dice cargo bueno listo vendedor supervisor director veterinario el domiciliario en donde que vainas bueno entonces a la visita en particular le tengo que relacionar el empleado que es el veterinario que la visita y la mascota que es a quien van a visitar entonces yo creo todas esas relaciones y las organizó muy juiciosamente dependiendo de que el enunciado el problema o en su defecto pues si no es del enunciado va a ser de lo que me diga el mancito que me está contratando para que yo le desarrolle la aplicación cuando hago eso eso es un proceso yo me siento con una persona y eso lo vimos por allá cuando arrancamos este proceso de formación me siento con el mal que me va a contratar y ese mal me cuenta un tanto hablando todo yo tengo que estar tomando apunte y atenta nota y ojalá grabando lo que ese mal me esté diciendo con permiso de e para poder entender muy bien y si yo les leo esta vaina tres o cuatro veces de esto ya no la han entendido yo porque ya lo he hecho y pues básicamente y de estos que me desempeño pero de aquí es que se extrae la información yo ya sé qué tablas necesito y cómo tengo que relacionarlas entonces después de que yo tenga todos los requerimientos de los que hablábamos por allá al comienzo del módulo 1 entonces yo tengo que venir a decir bueno por pucha ya me metí en la grande pela le cobre muy poquito a ese señor no he cagado vamos a armar pues el modelo la entidad relación y vengo y armo esto armo esto bueno yo en mi tabla planes tengo que tener no sé qué en mi tabla clientes tengo que tener no sé qué en mi tabla pedidos en mi tabla empleados en clientes de internet interés por pucha y después entre es como relación o estás bueno en la tabla visita que aquí no está usted solamente un pedacito para mostrarles en la tabla visita bueno supongamos una muy parecida consultas consultas veterinarias en una visita en una consulta se formulan un montón de productos mire y un producto puede ser formulado en un montón de visitas o de consultas pues cuando yo tengo una relación de muchos a muchos siempre se crea se crea una tabla que me si ustedes se fijan aquí aquí yo no encuentro la de primaria esta es una tabla que me relaciona me puede generar una relación esa relación de muchos a muchos que yo veo entre consultas veterinarias y producto necesariamente si yo quiero tener un histórico me tiene que generar una tabla donde yo diga que en la consulta que se identifica con el identificador número tal y tal que es la llave primaria de esta tabla se formuló el producto tal y tal y la cantidad entonces delión de siempre olito a ocho horas no hay nada y no vengas o después el detalle del pedido es otra cosa pero yo armó primero el esqueleto y después de que armó el esqueleto entonces ya tengo que pensar a ver cómo me imagino la página web para que el usuario pueda llegar allá y el usuario puede ser el veterinario de hecho aquí lo es el veterinario se lleva a su teléfono y va metiendo toda esa información peso del perro 22 kilos temperatura del perro 39 grados el estado no sé como se llama color de las mucosas altura índice de masa corporal el mal llena toda esa información aquí yo al veterinario no le puedo mostrar esa telaraña que les estoy mostrando a ustedes a ustedes se las estoy mostrando porque ustedes tienen que entender esto que ustedes son los que van a construir aplicaciones al veterinario esta vaina no le importa nada a él le importa que le salga una cosita aquí con la foto de un perrito y que él va a poder meter la información allá y le diga enviar eso me llega a mí a una tabla aquí en la cual tabla me llega a una que se llama detalles visita que las mostraré un pico detalles visita a hijo de pucha cada que semana hace esa visita entonces a mí cada que el mal hace una visita me me llega una línea de éstas con toda esta información a granizo sea que el mal coge la moto se va y visita a otro perro y sí señor y me llega otra vez entonces esa parte esa parte es lo que se empieza a trabajar después y en un orden lógico y esto para estoy tratando de responder a que una pregunta y me parece bacano que pregunten por qué esto no es o sea esto estoy que hacen los diapas y tipos oiga a daniel ustedes el putas para sumar y restar yo yo no la cálculo en el momento 27 le quedaron 27 televisores bien su mambico no se burle parcero no se burle no se burle y las pues entonces entonces ponerle cuidado muchachos armamos todo el esqueleto y es y lo armamos en una forma lógica filas miren ejemplo porque me voy a ir para este sencillito donde yo empiezo a relacionar a eso de visitas domiciliarias mire yo relaciono una tabla cliente con una tabla mascota con una tabla visita y con una tabla empleado 4 pichigatas tabletas esto en un sistema de verdad verdad se relacionan muchas muchas tablas y esa tela arañita que les muestro aquí es una chichipatada comparado con un sistema de información gran pues normal medianito donde yo puedo tener 70 80 tablas de esto es lo que ustedes van a aprender a seguir con esto se van a ganar la vida de vacanería de hecho esto es lo que hago muy bien pero ustedes han escuchado un dicho que tienen los gringos que los gringos que dice information is power mire cuando el sistema de información se cae se paraliza la empresa pelados el veterinario no puede hacer visitas domiciliarias los domicilios no pueden llevar mercancía el cliente llama a preguntar algo y no nadie le puede dar respuesta cuando usted va al banco y no hay línea usted no le entregan plata usted no usted no puede acceder a su información usted no puede pedir un préstamo se lo puede hacer nada cuando no existe más tan jodidos entes al bar de sistemas llévelo en la buena porque ese más le caga la vida así que esto no 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 yo no puedo mire el sistema un cliente hace un pedido tintín tintín pero quiero ocho de estos seis de estos no sé qué vaina y me lo traen entre las tres y las cuatro de la tarde y bueno y un montón de información pues eso llega y eso tiene que estar regla ese es un pedido chichipato pedido de un cliente eso tiene que estar relacionado con la tabla de productos y la tabla de productos tiene que estar asociada con la tabla de proveedores porque porque chupa un solo producto por tener seis proveedores entonces a cuál le compro quien me lo está vendiendo más barato o quien vive más cerquita de ese cliente por ejemplo si nosotros tenemos la gente de georreferencia para llegarle más rápido pero es que enseguida otro cliente que hizo otro pedido y está pidiendo de pronto los mismos productos entre el sistema es el que coge toda esa información y saca una orden y le dice a una persona vayase ya para tal bodega y traiga 30 unidades de esto va a ser para tal bodega y tienen aquí todo listo y aquí llega una persona y arma me ha pedido de fulanito de peranito de su panito no sé qué está tratando porque hay que utilizar el recurso de todo y salió una hoja y le dice al domiciliario de a papá aquí en el pedido uno es el de fulanito que vive en tal y tal parte o sea que tengo que tener el dueño de la mascota también asociado a y si papito y si no para dónde voy a entregar el pedido a todos son cositas que parecen demasiado básicas pero que si una empresa no tiene el manejo de la información organizado de forma adecuada se quema sencillo como eso si usted no sabe qué cliente le está debiendo plata se derrate o la empresa si usted por ejemplo en esta hay como 600 clientes y cada uno tiene que pagar una mensualidad si usted no sabe si el cliente está pagando no está pagando complicado que se está jodido si usted no sabe usted no puede llamar a 600 clientes repito usted ya pagó no se tiene que tener esa información en alguna parte si el tipo está en mora y llámate el perro se me hace en todo un parcero usted está en activo usted no le puede prestar el servicio al man que no está pagando por ejemplo o sea son cosas que a simple vista parecen muy básicas pero que si no existe sin sistema de información las empresas no funcionan literalmente no funcionan o sea el señor de la tienda del barrio en la esquina él tiene que saber a quién le compra a quién le vende cuánto paga por el alpinito a cómo vende el alpinito hay otro señor que vende alpinito más barato que entra de la gaseosa que debía ser que le mantiene todo eso en la cabeza porque es un negocio así de grande pero cuando usted está manejando volúmenes de información que relacionan un montón de gente domiciliarios los vendedores las comisiones los pagos los perros los veterinarios las clínicas no hay que marcel no es capaz una tabla de excel no sirve para eso bien entonces esto es supremamente poderoso supremamente poderoso y por eso les digo si ustedes aprenden a manejar esta vaina bien se la echan ahora y las pues normalmente en los equipos de desarrollo y ahorita vuelvo a una de mis armitas que traje para explicarles este tema sin que se volviera tan aburrido el tema de html y css lo desarrolla una parte del equipo de desarrollo a los que les gusta la parte visual gráfica los que son los berracos para hacer tablitas cuadritos muñequitos caritas riéndose en el perrito esa vaina yo no soy bueno para eso yo creo que cero no es si yo le escribo en html y le pongo estilos a todo a mí no me queda bonito nada más montañero pues para orden pero por ejemplo valentina algún día se meten a la al instagram de la empresa esta es clave para hacer unas cosas fabulosas entonces ella hace lo bonito y yo le meto la información allá hay gente que se encarga de esa parte y se pueden empezar a mezclar las cosas hay otros que son los perros para el manejo de las bases de datos pero no saben de la parte visual y hay otros que son los berracos para el manejo de de lo que es la lógica del negocio de esto entonces una persona que sepa estas tres cosas normalmente se conoce como full stack esa gente gana hartísima plata hartísima hartísima porque en una empresa es raro el que sepa manejar estas tres capas esto pues obvio nosotros estamos aprendiendo a manejar un poquito de esto un poquito de esto y ya vamos a aprender un poquito de esto pero pues obviamente ustedes están adquiriendo unas bases si el proceso de formación es permanente entre más usted le cacharren a esto más duro se van a volver y si desarrollan ejercicios más duros aún esto yo tengo gente estudiando y haciendo cosas muy bacanas ya pero porque llevan tiempito pero cuál es la idea lograr hacer digamos aplicaciones a una empresa de mediano tamaño una aplicación para una empresa de este sistema de información chichipato que vale 100 palos entonces obvio si se va a vender el sistema de información al señor que vende blue jeans pues veo a pagar dos millones de pesos pero pero hay oportunidades gigantes en esta barna después les digo ya métanse métanse métale la ficha de esto muchachos que aquí aquí está la oportunidad el que maneja la información bueno espérate chiqui cuál es el instagram de la empresa servicios integrales mascotas toda la parte visual de aquí las ellas es una dura para esa baila y yo pues yo me dedico a otras bañas a conectar la información a hacer análisis porque usted con esto usted sabe venga mire cosas tan pendejas como que a mí teniendo la información bien organizada a mí me llama un proveedor no servir cualquiera me dice mire tengo tal producto yo tengo clientes que ya no son activos yo no borro un cliente ni por el berraco pilas eso de que el crudo es crear leer actualizar que es la u de update y de delete el de está prohibido pelados que no borra la información de un cliente ni por el berraco usted lo inactiva les va a mostrar y usted borra la información de un cliente este es un bobo porque es que las bases de datos valen toda la placa del mundo por ejemplo pago planes cualquiera yo le voy a decir aquí mire el cliente está activo pero si el man dice no yo me salgo la empresa me quebré no tengo con que pagar lo que sea yo simplemente le quito aquí el chulo y lo dejo inactivo pero yo no lo borro que ni por el chidas porque porque entonces cuando llegue birma que me diga venga hermano tengo una promoción de tal producto si usted me compra no en cuantas unidades se lo dejo a tanto yo veo una oportunidad de ganar plata y yo independiente si el mal en este momento es cliente de la empresa o no yo le voy a ofrecer entonces yo que hago saco un reporte que clientes necesitan vacunación en los próximos 15 días tales bueno papitos empiecen a llamar a la gente que ya lo hay que vacuna se vencia a cada perro y empieza a tallar papá porque si el mal no va con el perro se le enferma y me toca aliviarlo a mí por una parte y por otra parte estoy comprando las válvulas baratas entonces voy a ganar billete entonces miren lo poderoso que es manejar el sistema de formación de la empresa y pasito para que lo mueva algo ellos también ya como la moda pero yo sé que aquí sentados en todo lo que está pasando dónde está el pepito que me lleva a no sé qué vaina dónde está el detenimiento cuántas afiliaciones hicieron quién ganó más comisión quién está vendiendo bien quién está en todo yo aquí sentado me de cuenta lo que está pasando entonces el amor dicho es que yo me voy excitando porque estaba en su mente bajando de supremamente bajando pero hay que aprenderlo a ser y hacerlo muy bien entonces yo espero que ustedes me copien un poquito de como el cariño que yo le tengo a este cuento para que aprendamos más más chévere listo y pues que la idea es que nos vamos metiendo poco a poco en el cuento y vamos empezando a hacer aplicación citas muy bacanas por ahí con alguna gente estamos desarrollando aplicaciones web les voy a compartir de pronto recuérdenme mañana unos videitos de unas aplicaciones que están desarrollando los muchachos unos estudiantes míos por allá de otro curso para que ustedes piden las cosas tan bacanas que se logran hacer y esos pelados hicieron eso en un mes y medio entonces son cosas que ya un man con un teléfono móvil puede acceder a información puede hacer una venta vendió un plan y me llega la información de la venta pero me alimenta el sistema para saber cuánto le voy a pagar de comisión a cada vendedor cuánto le tengo que pagar al supervisor cuando le toca la próxima cuota de semana que se acabó de afiliar qué tipo de perro tiene cuántos años tiene el perro es un cachorrito pilas trucha entrar a un cachorro los nuevos necesitamos más vacunas y las truchas hay una epidemia de parvovirosis tienen no están vacunados no sé que sea todo 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 entonces este es el mago de la empresa papá hijos van a ofrecer los efectos ellos no tienen idea porque uno sí porque no van a dejar la información a canería bueno entonces es muy chévere es muy chévere si ustedes combinan la parte administrativa con la parte de manejo de estos no necesitan más hijitos al manejo de los clientes mire un ejemplo si usted en el almacén y usted lleva juicioso la información de un cliente ese mal le fue le compró unos zapaticos para bebé listo pues ya ver quiénes están comprando productos para bebé tanta gente ese mancito que compró ese producto para bebé o es que es un papá nuevo o un abuelo nuevo o tiene un hermanito que tuvo un bebé o no sé qué entes dentro de 15 o 20 días va a estar comprando un tetero dentro de no sé cuánto tiempo va a estar pidiendo una pelotita para que el peladito juegue los juguetitos para que aprendan a gatear en los que está tratando entonces usted usted sabe cómo hacer los pedidos pelado usted sabe cuándo pedir vacunas y cuando no usted sabe cuándo entonces el inventario tiene que ir de la mano de todo lo que se está aprendiendo el sistema sin sistema de información a usted no le suelta cosas y para que la empresa se trabaje de manera más inteligente usted está perdido para que trabaja entonces entonces son cosas que hay que planear muy bien para poder que funcione la actualmente chicos exacta bueno sigamos no mentiras son las 7 de la noche con el que tomó por lo que sigamos sigamos y mire hace dos días esa vieja público una vaina ella es poderosísima en todo este tema de manejo de mi vida de medios publicó una cosita y la han visto como medio millón de personas cuántas vistas tienes del videíto ese porque los perros son no hay qué en las dos 332 mil 800 por un lado y cual 30 y 6 mil 800 me gusta de quemar en dos días 300 y pico de mil visitas 10.519 entonces ah bueno otra cosa mire cuando usted usted se cambia de compañía de teléfono por ejemplo en dos días 300 y pico de mil visitas o es el manejo de la información y obviamente entonces usted saca una publicidad y usted vende no sé por qué tendría un collar para un perro partes y ustedes también de 300 mil personas algún pelagato se antoja y para eso es eso usted se cambia de compañía de teléfonos aquí está digo en este momento yo me salgo de usted que te digo me va a borrar a mí en la base de datos de ellos jamás digo dentro de tres meses me va a llamar venga si se pasa para que otra vez le voy a regalar lo de que si usted se vuelve con los otros no hay que o entró de tres meses o seis o tres años no importa pero es más no va a borrar la información mía yo no voy a borrar el dueño de que un man que tiene cinco mascotas no es que se fue de la ciudad no importa y cuando yo crezca y llegué a barranquilla donde está el manqué ni por el berraco obvio y eso hacen las empresas usted nunca lo van a borrar de la base de datos hasta lo inactivan llave lo inactiva a no ser pues un caso excepcional que era chito pues un caso excepcional los registros de la base de datos no se borran simplemente eso es un tesoro eso es un tesoro ahora pille cuando usted tiene información usted negocia por la gente mire y purina yo sé quién tiene perros grandes con tiene perros medianos que tiene que los chiquitos quien tienen perros con problemas de riñón quien tiene perros con alergias en la piel que entiende como yo hay papito si le digo todo eso no que le doy tanto no venga para cá vendame el producto a tanto por ciento de descuento y yo le volteo todo eso y le volteo todo eso papá y son cosas muy interesantes pero porque no debe manejar la información bueno son las siete de la noche como para el momento y corte cuando la clase es teórica yo voy mamando la garganta además porque siempre descansamos un rato y con la mitad entonces 7 a las 7 y 10 nos vemos listo porque es pura teoría que se va a ir rápido el tiempo para la parte en la parte en el momento y con lo que se va a ir a áudar la parte en la parte en la parte ahora te daré un ejemplo con este tipo para curar de las actividades y con la parte en el momento de nuestra comunidad también y con este tipo de reacción no nunca más ni con este tipo de reacción es un poco más básico mi TOEL, qué es un poco más δiante tratando de prestar por la situación hace este tipo de reacción Gracias. 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 Se acabó el abuso. Se acabó la vagancia. Bueno, pelado. Sigamos pues que hay que ponerle juicio a la vida. tres pelados mira vamos en la diapositiva 3 de lado nos podemos sentir así los campos son unidades de almacenamiento de datos en la tabla podríamos hacer la analogía con un formulario eso es lo que no hace uno por en la página web pinta una cosita así el tipo va metiendo las informaciones aquí en el campito pero para uno la información en realidad está aquí la información que él mete dentro de un formulario todo lindo por allá es una límite cita la información y lista la vuelta eso es la balda lista la vuelta las tablas envases son estructuras que agrupan los campos entonces que esto es la tablita el conjunto de todos esos registros el conjunto de todos registros son la tabla esto cada uno de ellos es traducido a una página web es un formulario que llena una persona listo y bueno llegamos aquí están los ejemplos de las tabletas lo que es la llave primaria que son esos numeritos consecutivos mire yo tengo un clic y traje para hacerlo todo el mundo lo hace de manera diferente y uno hace como más le convenga hacerlo yo cuando yo voy a utilizar un campo para hacer cálculos yo lo utilizo numérico de lo contrario yo le meto a todo este cadena de caracteres entonces por ejemplo una cosa es el idea que yo tengo en la tabla que es un campo que se va es auto numérico consecutivo y otra cosa en la cédula del mar por ejemplo para mí la cédula es una cadena de caracteres porque porque yo no la llamo cédula que la llamo identificación pues hay gente que pone tarjeta de identidad no sé qué la otra que pone cédula de extranjería no sé qué hay países que utilizan un idea un identificador como decir la cédula nuestra pero que tiene letras y números entonces para yo después se ponen a desenredar la pita y con esa vaina de hacer conversiones y todas las cosas no yo sencillamente nosotros saben como este número de teléfono para que me voy a poner a poner eso como si fuera un número le pongo este impacto que yo no veo cálculos con eso bien son truquitos que no aprendiendo está la vuelta como en una base de datos se puede llegar a tener una gran cantidad de registros entra en juego la llave primaria la ley esto o clave primaria se trata de un campo que almacena la información que no se repetirá ningún otro registro y por eso es bueno uno de una vez decirle al manejador de bases de datos generen automáticamente esos números sin repetir papito y se quita unos problemas de encima para no estar uno pensando en cómo desarrolló un código para que no haga liste eso lo hace solo esto este campo se utiliza como un identificador único para cada uno de los registros por ejemplo una base de datos de estudiantes no podríamos usar el nombre como ya de primaria ya que es posible que exista más de un estudiante con el mismo nombre en ese caso lo mejor es usar el nombre documento de identidad pues me digo no vale la pena son mejor dejar que el otro número de datos y también existen las llaves foráneas que son las que nos permiten relacionar una tabla con otra listo entonces dentro de la tabla perros yo tengo el identificador que es una llave foránea que me relaciona con la tabla propietarios lista la vuelta hay amarre esto pero todo eso lo vamos a aprender de manera práctica sobre la marcha les para que no le asusten pelados solo a modo de ejemplo observemos esta pequeña base de datos en microsoft microsoft access esta organizará la información de la matrícula de un alumno a un curso y la relaciona con datos del profesor que imparte el curso y la información de la materia que se imparte en ese curso de alumno inclusive en este esquema que hay aquí no está marcada la cardinalidad la cardinalidad la que me dice bueno un alumno puede estar en muchos cursos esto un profesor puede editar muchos cursos un curso lo pueden dictar muchos profesores entonces hay que habría falta haría falta si es de muchos a muchos haría falta otra tabla para poder tener un histórico por ejemplo quién quiénes fueron los profesores que dictaron tal curso a bueno en el 2008 lo del total en el 2009 tal en el 2010 tal vez que trata tantas y así cositas así como la visita domiciliaria esto un veterinario visitó esta mascota pero muestra a ver la información de la visita o en la visita tiene información de la mascota del veterinario y todo esa churrera que les mostré ahorita con el peso del perro la temperatura el estado de salud del estado de las vacunas el enlace que todo esa vaina que les mostré esto muy bien las tablitas pero yo hay varias formas de representar una es la tabla que tiene pues toda la información ya de los en este caso digamos de los productos otra es cuando la vemos aquí en la relación entre por aquí de productos por ejemplo aquí la tengo relacionada con en este pedacito la tengo relacionada con proveedores con detalles de las consultas que se formulan por ciertos productos de las consultas con los pedidos que hace la gente al momento digamos y esa obviamente relacionada con cliente o no son una telaraña nunca acabar pero pero las tablitas también se pueden ver de la siguiente manera digamos la tabla cualquiera proveedores por ejemplo mire es una tabla supremamente sencilla pero los productos están asociados a los proveedores entonces miremos la tabla de productos quién es el proveedor por ejemplo por ahí llama cebolla va a ser una tienda grande de santa marta más se vende una serie de productos aquí a través de este es que yo me relaciono por ahora con la otra tabla productos compro con proveedores productos con proveedores de a la fe un proveedor tiene muchos productos si entonces eso se logra a través de ponerle llaves coráneas a las tablitas indicadas porque yo si yo se la pongo a esta no dice nada lo que sabe la falsa la tengo que poner por ejemplo y lo que estaba mostrando ahí en la diapositiva que nos dio la universidad esto de aquí es algo muy sencillo me voy para acá y tabla de productos por ejemplo yo tengo y de producto nombre producto y de proveedor no es que que también la tengo aquí pues exactamente la misma información productos de ahí de producto nombre proveedor y de abajo con un montón de cosas pero también la puedo ver productos prometo para acá y le digo que me muestre cuáles son los aquí y de producto es de autolomeración paquete así de fácil es usted papito encárguese de irme soltando números consecutivos sin repetir menos y listo les miremos la de productos otra vez otra vez verla miren 17 el 18 el 19 el 20 el 25 por aquí seguramente se borraron algunas cosas el 29 30 30 usted nunca va a encontrar un número repetido aquí en esta columna de esto va cambiado y productos otra vez productos antes tengo nombre texto corto y de proveedor número porque porque es el identificador o llave foránea que me apunta a otra tabla descripción presentación de las que las que tengo que me sirven para hacer cuentas por ejemplo le voy a dar el 10 por ciento de descuento a todos los que me compré en más de 20 mil pesos eso sí tienen que ser de tipo numérico eso también hay que tenerlo muy claro cuando uno define el modelo entidad relación uno tiene que saber qué tipo de datos van a almacenarse en cada campo de los que yo tengo en la tabla porque si no entonces si yo coloco esto de tipo string entonces después hijo de pucha yo como le saco aquí el porcentaje estaba ahí no si esto lo calcula entonces me toca convertirlo en python a entero para poder hacer el cálculo no de una vez derecho sea hacer prácticos no 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 si la pereza es la madre por los vicios y como madre que respetarla pero se trata de no hacer trabajo adicional innecesariamente tampoco listo suave suave es eso eso que les mostré ahí por ejemplo de acolgo material texto corto no es que para tratar son cosas que hay que cranearse antes de empezar uno a rayar sobre todo escribir código está la vuelta estas tablas se relacionan de la siguiente manera tabla alumno se relaciona con la tabla curso por el código del curso y miren que aquí yo tengo en esta que se llama curso tengo la llave primaria que es el código del curso pero por aquí en alumno es una llave por año escucha pero si la cosa estuviera pues hecha con todas las de la ley aquí tendríamos que tener la cardinalidad es decir un alumno puede estar en varios cursos escucha entonces faltan cositas pesada y pero pena estamos como pasados la tabla de alumnos ve aquí ya está una tabla llena ya les mostré varios ejemplos de tablas llenas la tabla de cursos con la información pues ahí suave antes de realizar algunas consultas a la base de datos pues eso sí que es bacano pelados una consulta yo dentro de una base de datos tengo tablas y consultas mire aquí dice las tablas son las básicas clientes consultas veterinarios de las consultas pero las consultas son tablas también tablas que yo saco de relacionar dos tablas de las principales o dos consultas que haya creado anteriormente por ejemplo clientes en moral es muy compleja clientes y mascotas por ejemplo me está relacionando dos tablas voy a abrir las clientes y mascotas mire ahí está la información de los clientes con sus mascotas maría jesús romero está tres veces porque porque tiene seguramente tres perros maría jesús romero no es cualquier tiene un gato que se llama un felino que se llama obsesión un felino que llamaba el camino que llama cabezón así pero entonces miremos a ver cómo es que está creada esta consulta esa consulta me amarra dos tablas de edad la tabla de clientes con la tabla de mascotas y miren la relación a él entonces por cual por como la relación a través de la llave coránea y de cliente que viene desde aquí por escuchar claro por eso se necesita el de cliente como llave coránea en la tabla de mascotas en la tabla de alumnos relacionada con la de cursos y más en esta consulta deseamos obtener el nombre y apellido de un alumno entonces que vamos a relacionar el curso en el que se encuentra entonces tengo que tener la tabla de alumnos relacionada con la de cursos y el profesor entonces tengo que tener tres tres tablitas asociadas al instante simplemente las meto en la consulta de eso pero todo eso lo vamos a trabajar nosotros a través de instrucciones instrucciones que le vamos a dar al manejador de bases de datos en el sql sql que es el game paren bolas sql destruction water y language lenguaje estructurado de consultas para obtener uno que ponerse a trabajar con con este tipo de herramientas esto además en sql le permite a uno hacer unas relaciones mucho más bacanas que lo que le salen automáticamente con este tipo de aplicaciones bueno en estos momentos alguno podría estar preguntándose y si me imagino que sí si sólo necesitamos almacenar datos porque complicarnos creando varias tablas y relacionando las si podríamos simplemente crear una sola tabla con todos los campos y será todo más fácil error grandísimo que la os a primera vista ciertamente sería mucho más fácil pero la filosofía principal de una base de datos es evitar la redundancia de datos imaginemos unimos las tablas alumno profesor y materia en una sola tabla ahora cada vez que registremos a pide que aquí hay un errorcito en la tabla ahora cada que registro de alumno contendría los datos del curso del profesor y de la materia lo que quiere decir que si 30 alumnos están escritos en el mismo curso cada todo el curso profesor y materia se repetirá 30 veces entonces calculen el gasto inoficioso de memoria que eso implica y si un profesor imparte más de un curso habría aún más redundancia en los datos de profesores y si estoy y ahí estamos relacionando tres chichipatas tablas entonces calculen que tengamos 30 tablas asociadas y que no tengan esos 45 campitos ahí sino que tengan por ejemplo el de la visita donde se miera pero como 30 variables que se mía sería una cosa bárbara esto antes de eso se trata todo esto esto digamos la clase de hoy era vuelvo les digo pura teoría carretita yo quise traerles digamos mostrarles de manera práctica cómo es que funciona esta vaina en la vida real como para que sirviera de abre bocas para lo que viene más adelante yo lo que quiero es que ustedes le paren bastantes bolas a estos de lados pero a mí esto me apasiona me parece muy bacano y una herramienta poderosísima que nos abren las puertas para información es poder papá los gringos dicen information is power y es verdad entonces el que maneja bien la información mire ni siquiera para trabajarle a otro haciéndole una aplicación eso por ejemplo lo que pasa es que como yo soy el dueño de la empresa no me la quita tan fácil entonces entonces que no a uno mismo manejar su propio negocio esto le da para que la competencia para que la competencia sea capaz con uno tiene que entender muy bien el negocio tiene que ser un peso para el manejo de la información más que vaya a venir a pisotearme a mí pues eso es demasiado difícil es demasiado difícil porque porque yo tengo demasiada información entonces eso pues digamos que le da una ventaja competitiva la verdad obvio que un mando en una empresa puede contratar un peso en sistemas pero primero que mejor que si ustedes mismos en su propia empresa aplicando esta vaina en su favor entonces tendría una ventaja impresionante con respecto a la otra gente que que contratan un man por allá que no se ve para ni lo que está haciendo o que además no le duele a la empresa empezando pues hace lo que le piden y listo no usted se le abren 2 se le abren las entendederas con esta vaina muchachos ahí las posibilidades son infinitas entonces eso era pues básicamente lo que quería mostrarles el día de hoy las diapositivas eran muy cortitas muy teóricas pero pues quería como que se animara para este corte para que le cojo cariño si tienen preguntas hablen ahora o callen para siempre pelados la de aquí digamos lo el sistema de formación de aquí no vale menos de 100 millones de pesos entonces o sea pues una cosita que le maneje cuatro tablas vale un millón de pesos si facilito facilito pero depende del tamaño cierto de muchas cosas o sea que quiere manejar usted ahorita nos estamos metiendo en la parte de aplicaciones móviles entonces que vamos a permitir que el dueño tenga acceso a cierto el dueño del perro tenga acceso a cierta información que estamos armando la tienda virtual entonces el man puede hacer el pedido de aquí y de aquí desde desde nosotros es que aquí no trabaja mucha gente aquí trabajamos cuatro pelagatos aquí aquí y trabajamos en el apartamento entonces qué es el corazón de esta vaina el sistema y aquí se cuadra todo de aquí se despachan los domiciliarios los veterinarios toda la gente está en la calle aquí somos cuatro pelagatos el resto se puede demorar usted seis meses ocho ocho meses un año siempre resultan cosas nuevas porque es que cuando la empresa va creciendo usted le va metiendo más cosas entonces ahorita por ejemplo le abrimos sede manizales entonces ya hay que reestructurar un montón de vainas para que la de la funcione bien entonces pues no cuantificar esa vaina es complejo además si usted lo contratan para una vaina usted negocia con el dueño no sé qué una cosa es una cosa es lo que vale un caballo lo que pide al dueño y otra cosa es tanto le dan por el cielo entonces pagábamos bogotá es muy grande para nosotros todavía no podemos meternos allá porque eso cuesta mucha plata pero vamos a vivir en peregrada por ahí en un mes la idea es barranquilla siguiente entonces hoy vamos puede hacer un pedacito pero toca mire el que crece muy rápido se revienta porque porque si yo no crezco armando bien esto primero yo no no sea yo voy a ir ciego porque se hacen esas cosas que hace valentina de sacar policía donde más acogida tengan donde más seguidores tengamos donde más gente interactúe porque él escriben día y noche de todas partes de varios países inclusive preguntándole pendejadas es que digamos pereira es buenísimo porque está cerca la sede nuestra que es vanizales están a una hora de distancia y mucho volumen de movimiento con la gente de pereira entonces casi que tenemos la publicidad hecha ya sin haber hecho publicidad nos tenemos que metiendo poquito a poco más en bogotá de un monstruo que se llama laica pero no hacen el trabajo igual que nosotros pues es similar ellos se enfocamos a la venta pero vamos a incursionar en la venta de productos también por ahí abrimos con rápido el mismo yo les conté nos asociamos con rápido les mantiene los cupones para que los utilicen se vence en el 31 de octubre les dan rápida en gratis y les un convenio que armamos el fin de semana es para qué es que es de lente bueno muchachos esa era la clase de hoy si quieren dejamos ahí nos vemos mañana a la misma hora pelados no hay que hemos trabajado muy duro la verdad es que esto nos corre por la sangre pelado a mí me encanta dar clases y el profesor hambre muchos años entonces no me gusta no me desvínculo él no me desvínculo del tema de docencia porque me gusta mucho pero pero el negocio de la empresa pelados no no fallábamos un par de amigas que tengamos fuerza más bien armen paseo y se vienen para santa marta ustedes a tomar agua gente con iguales muchachos nos vemos si dios quiere mañana a la misma hora listo como a la gente los pelados yo no puedo alejarlo de aquí ni por el verdad porque tengo muchas cosas muchas responsabilidades un abrazo para todos pues espero que les se les haya metido esto un poquito en la cabeza porque es demasiado bueno muchachos ya profe nos vemos mañana o el lunes para el lunes el lunes este lado bueno profe que descanse